Heinz Kurt es un chef experto en gastronomía científica con más de 10 años dedicados a la educación y a la cocina. Nacido en Chile, descendiente de alemanes, es un apasionado de la investigación culinaria, fundador del canal Ciencia y Cocina, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y dos millones en TikTok. Diplomado por la Universidad Andrés Bello y administrador gastronómico por Inacab, decidió reunir sus dos grandes pasiones, la ciencia y la cocina, para acercar a sus seguidores la ciencia que se esconde tras la elaboración de platos tradicionales. Este gran divulgador es además asesor y consultor en numerosos cursos profesionales de su ámbito y colabora con instituciones educativas tanto dentro como fuera de Chile. Es también autor del libro Esto es Ciencia y Cocina, Gastronomía Científica, Ciencia en la Cocina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heinz Wood, chef profesional, cocinero, divulgador de la ciencia, experto en gastronomía científica. Me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba soy ciencia y cocina. Y sean muy bienvenidos a esta clase para DivulgaNetsGen, donde vamos a hablar de ciencia y cocina y divulgación. En el fondo, esta clase va a tratar de explicarles lo que se trata la ciencia en la cocina y también varios tips y consejos para divulgación de este tipo de conocimientos u otros similares y claramente espero que lo puedan aprovechar. Para empezar, vamos a definir lo que es ciencia y sé que es un concepto que muchos de ustedes manejan, pero vamos a ver este tipo de definiciones. Ciencia la podemos definir como la investigación y la búsqueda del conocimiento con evidencias, ya que claramente si vamos a investigar sobre un tema en específico, es importante que podamos tener algún resultado o una evidencia de esto, a través de un estudio, una experimentación, y si es tangible, va a ser mucho mejor. Y también podemos definirlo como ampliar el conocimiento, ya que cuando uno estudia, practica y utiliza este tipo de conocimientos en un tema relacionado, claramente estamos aumentando nuestro conocimiento. Ahora, entendiendo esta definición de ciencia, ¿cómo lo podemos unir a la cocina? A este tema que claramente es algo que nos gusta mucho, ya sea realizar o consumir. ¿Cómo sería entonces la ciencia a aplicar la cocina? Ya que la cocina es este arte culinario de hacer preparaciones, de hacer alimentos, que buscamos que sean deliciosos y también que sean seguros e inocuos de consumir. Y la ciencia en la cocina habla del conocimiento científico de los procesos culinarios. ¿Qué significa eso? Que entendamos que cualquier proceso que estamos haciendo dentro de la cocina, ya sea cortar un alimento, aplicar una cocción, freír un huevo, hornear un pastel, todo ese tipo de procesos puede tener un conocimiento y una explicación. Y también podemos definirlo como el estudio de los alimentos antes, durante y después de su cocción. Ya que entendamos que cuando tenemos un alimento, ejemplo una zanahoria, esta es bastante firme, bastante dura, simplemente por la cantidad de celulosas, hemicelulosas y pectinas que esta tiene, que le dan esta firmeza. Y si le aplicamos la cocción, estas se van a ablandar. Y hay que entender por qué sucede eso. Similar a lo que ocurre con un huevo, con el huevo que es este material bastante más viscoso y algo líquido, cuando le aplicamos cocción, este se endurece. Y hay que entender por qué sucede todo ese tipo de procesos. Ahora, esto va más allá de un tema de ser bioquímico o de biotecnología. Es entender cómo este beneficio, este conocimiento puede beneficiar, ya sea a quien está consumiendo o quien está cocinando. Y sobre todo, es algo que se enfoca muchísimo en el profesional gastronómico. Y con esa base, entendemos que todo lo que hacemos es ciencia dentro de la cocina, ya que la cocina en sí puede ser un laboratorio donde salen todas estas evidencias que son bastante sabrosas. O sea, por ejemplo, si hacemos una receta, la replicamos al pie de la letra y nos resulta algo que nos agrada bastante, ahí hicimos un proceso donde después del estudio viene este resultado, viene esta evidencia. Y las evidencias en la cocina son las que son las más sabrosas en comparación con otras ciencias. Ahora, también, cuando aplicamos ya sea la cocina y sus diversas cocciones, vamos a estar logrando diversas reacciones físico-químicas. Ya que un cambio físico, por ejemplo, puede ser el cambio de apariencia de un producto, como ejemplo, tenemos una papa o una patata y la cortamos, y vamos a tener una forma de cubos o una forma de redondelas o rondels, y eso no va a modificar tanto la estructura de la papa en sí, no va a modificar su estructura molecular, solo hicimos un cambio físico. Ahora, del punto de vista de cambio químico, es cuando ya modificamos totalmente su estructura. Ejemplo, aplicando cocción a esta papa, que es bastante dura, firme, y de un sabor que no es muy agradable cuando está cruda, si le aplicamos cocción, va a ser bastante más blanda, va a ser bastante más sabrosa y apetecible, sobre todo digestible. En el fondo, lo que sucede en la cocina son diversas reacciones físico-químicas dentro de nuestros alimentos. Por ende, es difícil clasificarlo como solo físico o solo químico. Todo lo que hagamos, ya sea desde un sencillo corte, va a cambiar su apariencia, va a alterar su sabor, su aroma, entonces todo puede ser resumido como diversas reacciones físico-químicas. Y es importante comprender que cuando nosotros hacemos una receta, seguimos unas cocciones a través de sus diversas técnicas, todo lo que pasa tiene alguna explicación y algún fundamento. A modo de ejemplo, cuando agregamos limón a un pescado para hacer un ceviche o algún tártaro, este va a alterar su apariencia, va a alterar su apariencia a través de diversas reacciones físico-químicas, que va a parecer que tiene cocción, pero no es una cocción en sí, ya que cocción, en el concepto culinario, se define como la aplicación de temperaturas térmicas que van a modificar su estructura. Y cuando agregamos jugo de limón, no estamos añadiendo temperatura, estamos añadiendo un medio ácido, que va a parecer que le aplica cocción, pero no lo es. Lo que sí podemos decir es que está cocinando el pescado, ya que cocinar se define como preparar y aderezar nuestros alimentos. Toda acción que hagamos, toda técnica, todo proceso, estamos cocinando y cocción siempre va a tratarse de aplicar temperaturas, altas temperaturas que vayan a modificar claramente la estructura, el sabor y la apariencia de nuestro alimento. Pero también este concepto de fundamentos lo podemos utilizar cuando hacemos una receta y no nos funciona. Ejemplo, mezclamos huevos, harina, mantequilla para hacer un queque o un budín, lo llevamos al horno y después de que sube, sube y sube, gracias al vapor de agua presente y leudantes químicos, puede que este después caiga y eso frustra algo a veces a quien está cocinando. Y muchos culpan a que uno abrió la puerta al horno y le entró una ráfaga de aire y esto baja el queque o baja nuestro budín. Y eso puede ser un motivo, pero no siempre es la causa. La causa normal de que nuestro queque se baje es simplemente un mezclado erróneo de los ingredientes o un mal pesado o un mal calibrado de estos productos. Así es que no siempre hay que culpar a hechos externos o que fue una brujería. O sea, si es que ocurrió algo en la receta y no funcionó como esperábamos, aún siguiendo al pie el paso de la receta, puede tener una explicación del punto de vista científico, físico, químico. Y eso es lo interesante y es entretenido poder aprender. Y otro dato interesante de la ciencia en la cocina es que los ingredientes que utilizamos son químicos. ¿Por qué motivo? El ingrediente principal, a modo de ejemplo, de cualquier alimento es el agua. Ejemplo, el tomate que sale ahí en la foto. Su ingrediente principal es el agua. Se compone aproximadamente un 90% de su peso. Porque cuando lo exprimimos, sale todo este maravilloso líquido. Y el agua también está presente en las carnes, en vegetales, ya que mientras más agua tenga un alimento, su textura va a ser un poco más blanda, bastante más jugosa. Y mientras menos agua tenga, va a ser más crujiente. Ejemplo, en una papa frita, que inicialmente era blanda, y después de aplicar fritura profunda, vamos a notar que se evapora el agua y va a quedar bastante más crujiente. Y si recordamos lo esencial y lo básico del agua, su fórmula química es H2O, o sea, hidrógeno y oxígeno. Y esos son elementos químicos. Por ende, si el agua es el principal ingrediente de los alimentos, ya vamos tendiendo eso. Ahora, volviendo al caso del tomate, que le da su estructura, que le da su aroma y que le da su sabor, diversas moléculas que son aromáticas, que le dan su sabor, y todas esas se pueden identificar. Como por ejemplo, en el caso del tomate, está el excenal y el geraniol, que le van a dar su aroma y su sabor. Y esos son componentes químicos. Y además, lo que le da la firmeza a un tomate y a muchos vegetales, son las celulosas, hemicelulosas y pectinas, que también son complejas cadenas y enlaces de carbohidratos, azúcares y demás. Y también teniendo enlaces de carbono, hidrógeno, oxígeno, también nitrógeno presente. En el fondo, todo eso son elementos químicos. Y ahí uno comprende que nuestros ingredientes están formados en su totalidad por elementos que son identificables por la química. Así que cuando decimos que queremos hacer un plato y no quiero usar químicos, bueno, eso es prácticamente imposible en el caso de la cocina, ya que todos nuestros ingredientes están formados por estas sustancias, que son estos componentes químicos. Ahora, con esto, hay que evitar la quimicofobia, sino entender que la tenemos que usar a nuestro favor. Y eso, en palabras sencillas, es la ciencia aplicada en la cocina. Ahora, como concepto de divulgación, que es algo que realizo yo personalmente a través de mis redes sociales, donde busco compartir este conocimiento para todas las personas, de esa manera pueden comprender mejor lo que sucede en sus sartenes, en sus ollas, en sus refrigeradores. ¿Qué consejos entrego yo para hacer la divulgación? Y esto aplicado específicamente al tema de las ciencias. Lo primero es hacer accesible la ciencia. ¿Qué significa eso? Entendamos que las ciencias son una serie de conocimientos que podemos tener y estudiar y experimentar. Y a veces se utilizan bastantes tecnicismos, sobre todo en las áreas de la física, la química, la biología. Y pueden haber conceptos o tecnicismos que no sean comprendidos por la gente. Porque más que nada, cuando hacemos divulgación, buscamos entregar nuestro mensaje a todo tipo de personas. Y uno puede elegir su nicho diciendo, solo quiero hablarle a los físicos, a los químicos. Pero nuestro lenguaje, o sea, nuestro mensaje, llega a todo tipo de personas y es importante que sean comprensibles. Por eso hay que hacer accesible la ciencia. Y las redes sociales nos dan esta plataforma para que nuestro mensaje se comprenda bastante bien. Así que hacerla accesible explicando en un lenguaje lo más comprensible posible. Después hacerla digestible. ¿Y qué significa eso? Entendamos que las tendencias van a que las personas, sobre todo los jóvenes, quieren digerir mucha información el menor tiempo posible. Por eso el concepto y la tendencia informativa de hoy en día es hacer videos resumidos, breves, donde ejemplo en un minuto, podemos enseñar este concepto y la gente lo va a retener mucho mejor. Y tiene que ser explicado de una manera dinámica, entretenida. Concepto que se conoce como edutainment, o sea, educación y entretenimiento al mismo tiempo. También es importante diferenciarse, ya que si uno quiere especializarse en un tema, afuera hay muchas otras personas que van a hacer lo mismo. O sea, en el ejemplo de la cocina, hay mucha gente cocinando ahí en las redes sociales, haciendo recetas, cosas que son bastante entretenidas, pero hay mucha gente haciéndolo. ¿Y quiénes son los que destacan? Claramente los que se diferencian del resto, entregando una identidad propia, una persona propia, siendo auténtico, y es importante darle esa identidad que va a diferenciar del resto. Y si se diferencia el resto, la gente lo va a saber y ahí es cuando uno es escuchado y sobre todo lo empiezan a seguir. Y después es importante la constancia, ya que si uno busca hacer divulgación a través de diferentes medios, es importante hacerlo constantemente en un ritmo que sea adecuado y sobre todo acorde a los tiempos de la persona. Por ende, si vamos a estar publicando, a veces no es bueno estar publicando todos los días, sino un día por medio o una vez a la semana, dependiendo de la calidad y el contenido que uno quiera realizar. Pero es importante hacerlo constantemente y no esperar que la respuesta va a ser de un día para otro. La gente tiene que empezar a conocerlo a uno, ver cuál es la intención y la constancia, o sea, hacer esto constante es importante y ahí uno va a empezar a ver la respuesta del público. Y si uno no tiene respuesta, hay que cambiar el método, hay que ver otra manera de hacerlo hasta ver cómo es mejor escuchado nuestro mensaje. Y por último, es importante el tema de la congruencia. O sea, si uno, por ejemplo, yo como profesional gastronómico, que me dedico a la cocina, claramente soy experto en esta materia y en lo que busco enseñar. Y por ende, en mis redes tengo que estar hablando de ese tema, pero también lo sumo a este concepto que me encanta, que es la ciencia, algo que también he estudiado y me he especializado. Así es que todo lo que voy a entregar, mi contenido va a ser relacionado a la ciencia en la cocina o temas gastronómicos o temas científicos. Si empiezo a hablar de otro tema o no del ejemplo de ese tema, sobre todo el público, los seguidores lo van a detectar y obviamente el mensaje ya no va a ser tan bien recibido. Así es que con esto estoy finalizando esta pequeña clase que espero hayan disfrutado y hayan aprendido. Como resumen, hablamos de la ciencia en la cocina donde se trata de esto, de entender cómo funcionan nuestros alimentos y es un conocimiento que puede ser entendido y comprendido por todas las personas, tanto estudiantes, profesionales como aficionados a la cocina o gente que le guste comer. Y también les entregué algunos tips que son los que yo personalmente uso para hacer la divulgación de cualquier tipo de concepto sobre todo relacionado con las ciencias. Soy Heinz Wood y fue un placer haberles realizado esta clase. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!